Gracias amor, por los bellos momentos, quiera Dios, que se cumplan tus sueños. ¿Qué van a pensar? Ay, ve ese mal, le está cantando a Teo ahí en el parque, eh. Arley Sancho, ¿no? Correcto, correcto. Vocalista de la orquesta matecaña. Así es. Toda la vida he vivido aquí, me he criado, he cogido aguacate, he cogido, me he subido a los palos, me he criado en finca, soy campesino. Sí, claro, yo no lo niego, yo soy montañero, nací literalmente en el monte. La matecaña, orquesta, la matecaña es una orquesta vallecaucana, ¿no? Pero hay mucha gente que cree que la matecaña es de Bogotá. Porque es de Pereira, porque el aeropuerto es matecaña. La vida en la ruleta, moneda sin valor, el juego donde pierde el mejor apostador. ¡Ay, la mar! Ay, bendita. Hola, ¿cómo está? Desde Galilea, capital de Valle de Chalde. Hola, ven, aquí estamos en esta locura democrática. Democrazy, 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 por todas las calles huele a política. Se siente el pasacalle, se ve el pendón, se entrega el volante y ahí están esos hombres. Y aquí estoy con un invitado, Luis Carlos Aldana, sociólogo. Hola, ¿cómo te va, Luis Carlos? Bien. Se ve que usted es un hombre de paz. Sí, señor. Ese ha sido nuestro recorrido por más de 15 años en procesos sociales y en procesos de territorio. Siempre en el territorio, siempre trabajando por el tema de los procesos sociales y en las bases sociales. Desde el territorio de nuestro distrito de Agua Blanca, siempre hemos estado ahí trabajando en temas de juventudes. Ve, Aldana, contame una cosita. ¿Así te puede decir uno, Aldana? Aldana, Aldana. Me gusta la Aldana. Usted era primero en el salón, ¿no? El primerito, sí. Siempre que pedían las tareas, siempre pedían, era ahí a Aldana. O sea, ahí yo no perdonaba. ¿El primero en la lista? El primero en la lista. ¡Venga, Aldana, mijo! ¿Estudiaste sociología? Estudié sociología. Sociología. Carrera bonita esa, ¿no? Muy bonita, sí, señor. Sí, la sociología nos permite no solamente llegar a hacer las intervenciones, sino hacer el estudio de por qué y la razón de por qué se presentan estas conductas. Y más como yo te mencionaba con el tema de las juventudes, no solamente es llegar y pedir que sean, hacer X o Y intervención, sino ver por qué se está presentando este tipo de conductas. Es como un diagnóstico social. Social, de la comunidad, de por qué se comportan este tipo, la sociedad de cierta manera. Y pues la he aplicado mucho en el tema de las juventudes, como te menciono. ¿Has trabajado mucho con los jóvenes? Con los jóvenes, 100% ha sido mi trabajo. Sí. Sí, sí, desde una fundación que tenemos que se llama Mi Vida Sin Fronteras y Futuro con Voz, hemos trabajado un proceso social eliminando estas fronteras invisibles. Eliminando estas fronteras invisibles a través de procesos deportivos, procesos culturales, pero sostenibles. No es solamente llegar y hacer una intervención o hacer un torneo y entregar la medalla y acabarla, no. Y el trofeo y venga la fotico y ya. Es hacer una intervención integral a estos jóvenes. De qué, por qué se comportan de cierta manera en tema de su salud mental, al llegar de su familia, como a veces situaciones que se presentan. Entonces nosotros, un grupo de profesionales interdisciplinarios que revisamos qué es lo que está pasando y por qué de ese comportamiento de estos jóvenes. Sí. A ver, sociólogo distinguido hombre, Luis Carlos Aldana. Sí, señor. Un diagnóstico que tú nos digas desde tu sociología de la juventud en Cali. El comportamiento de los jóvenes en Cali socialmente, ¿qué es o qué? Sí. Primero es la falta de, desde la casa a veces no tenemos ese, ellos necesitan mostrar su liderazgo de cierta manera y su comportamiento corresponde a eso. Entonces ellos necesitan mostrar, digamos que cuando se presentan esas fronteras invisibles y esos muchachos de esos ciertos comportamientos, es mostrando una autoridad para generar de pronto un respeto. Ah, ya. De la sociedad, pero es generar ese, ese respeto que no tuvieron de pronto en la casa. Entonces quieren como generarlo bajo, bajo comportamientos que son un poco incorrectos. Sí, ya. O sea que el joven de Cali, el joven de los territorios. Hablando pues puntualmente del joven pues del territorio, pues de problemas que se presentan de estas fronteras. De violencia, de los temas de fronteras invisibles, lo que tú dices. Entonces, especialmente esos jóvenes tienen una vocación de liderazgo, tienen una vocación de hacer algo y de pronto en su casa no les han apoyado, no han tenido como ese respaldo familiar. Entonces se vuelven brusquitos, ¿no? Claro, y no solamente en la casa, también debemos que, en las oportunidades que ha faltado de la institucionalidad, llegar al territorio también, darles oportunidades a estos jóvenes en temas deportivos, en temas culturales. Hay mucho talento, mucho talento en el tema de los jóvenes. ¿Llevás 15 años? 15 años en el tema. 15 años, mi hijito. Desde que no tenía barba usted. Desde que no tenía barba, sí señor. Estas canas me han sacado todo este proceso. Esos muchachos. Esos muchachos son los que me han sacado la cana, pero ha sido muy satisfactorio pues todo este trabajo con los jóvenes. Y hoy en día pues se ve reconocido ese trabajo. Ahora que decidimos pues seguir en este proyecto pues social al Consejo de Cali. Él está aspirando al Consejo de Cali. Sí. Así es que hay por quién votar. Hay por quién votar. Yo creo que es hora de que tengamos una renovación. Porque hay muchos que dicen que tienen mucha experiencia. Y llevan 20 años con experiencia, pero esto no nos ha servido de nada. ¿20 años o 20 de años? Yo creería que 20. De todo, de todo. De todo, de todo, de todo. Y diciéndole pues que 20 años bajito, porque hay otros que tenemos, hay otros que tienen otros muchos más años en ese proceso. Yo creo que nuestra ciudad necesita esa renovación. Renovar el Consejo de Cali. Con temas de gente que tenga sentido de pertenencia, respeto por los recursos públicos, respeto por nuestra ciudad. Transparencia. Transparencia, honestidad. Sí, señor. Y con temor a Dios siempre también, porque cuando se tiene temor a Dios, no solamente se tiene el miedo a las sillas, sino que sabemos que hay un Dios que nos está mirando en nuestro actuar. Sí, señor. Yo sabía que aquí había un discípulo de Jesucristo. Yo sabía mirar esa cara de Juan, de Pedro, de Mateo. Ya seguimos con Luis Carlos Aldana. Tu Lotería del Valle juega todos los miércoles. La suerte te está buscando. Y muchas oportunidades de ganar. ¿Tú qué estás escuchando? Ve a los puntos de venta o adquiérela en línea. ¡Qué fácil es ganar! Lotería del Valle cambia tu vida. Que una cometa no te enrede la vida. Si tu cometa se queda atrapada en los cables de energía, pide ayuda. Comunícate con nuestras líneas de atención. 177 o 602-524-0177. En Cali, más cerca de ti. En Cali. Yo recojo los excrementos de mi perro. Mi mascota es mi responsabilidad. Hola, Dani. Hola, Natal. Yo no envío mensajes negativos de Cali. Mis noticias que no estén confirmadas. Yo hablo bien de los caleños. Hablo bien de Cali. Hablo bien de mí. Con buenas acciones. Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Unas horas de lluvia no hacen invierno. No te confundas. Estamos en temporada seca. La disminución de las lluvias aumenta la temperatura y favorece la propagación de los incendios forestales. Denuncia al 123 de la Policía Nacional o al numeral 550 de la CBC actividades que atenten contra los recursos naturales. Es momento de ser un protector del ambiente. Recuerda siempre usar bloqueador solar, buena hidratación y realizar acciones sustentables con nuestro planeta. CBC. Más cerca de la gente. Acércate y paga tus impuestos en la red de bancos autorizados. Puntos GANE y Efecti. O de forma digital en la app Impuestos Cali o en www.cali.gov.co. Contigo es posible el desarrollo de Cali. No hagan bulla. No hagan bulla. No hagan bulla. No hagan bulla. Líbranos, señor, de llegar a la edad del positivismo. Triglicerios positivo. Azúcar positivo. Colesterol positivo. Bendita. Líbranos, señor, de llegar a la edad que el pelo ya no le crece para afuera, sino que le crece para adentro. No hagan bulla. Líbranos, señor, de un vecino aprendiendo a tocar pandereta un domingo a las seis de la mañana. No hagan bulla. No hagan bulla, no hagan bulla. Líbranos, señor, de subirse al avión con unas ganas de dormirse. Pero estar más pendiente del refrigerio y por eso no se duerme y de la montañerada. No hagan bulla, no hagan bulla, no hagan bulla, no hagan bulla, no hagan bulla. Acá estoy con Luis Carlos Aldana, mijito. Has trabajado mucho con las comunidades cristianas, ¿no? Sí, sí. Has estado muy cerca de la gente, de las iglesias y todo ese tema, ¿no? Sí, he hecho un trabajo con la comunidad religiosa. Soy cristiano también por muchos años, desde muy joven. Temeroso de Dios. Temeroso de Dios, sí, señor. Bueno, él lee la Biblia y todo. Claro que sí. Ayuna. Peca. Yo creería que todos... Lo importante es tener ese temor y ese respeto hacia Dios y ese amor al prójimo también. Yo creería que eso. Yo creería que el cristianismo nos llama a eso. El sector interreligioso ha hecho un trabajo social muy importante. Hay que reconocerse, ¿no? ¿Cierto? Has trabajado de la mano con los sectores interreligiosos. Sí, claro. En ese mismo proceso que hacemos con los jóvenes de intervenciones sociales, pues hay algunos que también tienen un... que se quedan sin propósito de vida. Ajá. Y yo creería que el primer propósito de vida, aparte de lo profesional, debe ser Dios. Sí. Encontrarse con Dios, encontrarse con el camino. Entonces yo creería que hacemos ese trabajo en compañía también con la iglesia. Ajá. Y cuando vemos que estos jóvenes también tienen esos vacíos, pues le damos esa oportunidad para que escuchen más allá del tema de lo social. Ajá. Me has hablado de fronteras invisibles, me has hablado de... ¿Cómo se llama? La otra base de futuro con vos. Futuro con vos. Es una asociación joven que llama Futuro con vos, que es darle voz a esos jóvenes. A los jóvenes. Sí, señor. Sí, señor. Es decir, te juntan mucho con esa parte, los jóvenes. Sí, así es. Pero yo tengo una cosa. Candidato al Consejo de Cali, Luis Carlos Altana, Fuerza de la Paz, número 21. Sí, señor. Los adultos también necesitan su atención, ¿cierto? A veces, a veces es muy bonito los jóvenes y listo, mijo, pero es que los adultos vos sabes que fueron formados a punta de chancla y también muchos necesitan compañía y necesitan un trabajo social con ellos. Claro que sí, ese trabajo no solamente lo hacemos con el adulto, con el grupo de adultos mayores, es nuestro trabajo permanente con ellos también. Precisamente estos jóvenes, los llevamos a que ellos repliquen su trabajo hacia los adultos. Porque yo creería que tenemos estos adultos mayores que quedan sin protección y mucho más en estos sectores del distrito de Agoblanca. Ahí es donde entramos a hacer esa intervención y ese acompañamiento con esos adultos. Hablamos mucho de los jóvenes. Luis Carlos Altana, número 21, Consejo de Cali, Fuerza de la Paz. Señor. Me la metí ahí, ¿no ves? Esa cuñita estuvo muy buena, Fuerza de la Paz, número 21. Tenga, tírala y golpea. Y ahí fue. Esa era la cuña que necesitábamos. Se trabaja mucho con los jóvenes en Cali, ¿cierto? Pero el adulto también necesita mucha cercanía, sobre todo el adulto mayor. Sí, sí, teolindo. Mira, los grupos de adultos mayores necesitan esas intervenciones. Yo creería que por eso nosotros hemos fortalecido unos grupos de comedores comunitarios propios, que los hacemos a través de emprendimientos. Sí. Porque a veces estos grupos de adultos mayores ni siquiera tienen, no tienen una pensión, no tienen el subsidio de, ni siquiera tienen el subsidio que da el gobierno. Sí. Entonces, por lo menos aseguramos uno de los golpes al día. Nosotros tenemos unos cuatro o cinco comedores comunitarios que son propios, que los sostenemos junto con amigos y empresarios para este grupo de adultos mayores. Yo creería que desde el Consejo debemos fortalecer los comedores comunitarios. También parece clave los comedores comunitarios. No comparto mucho el asistencialismo, pero yo creería que los comedores comunitarios están haciendo un papel clave, clave, clave para mitigar el hambre. Y eso más que un asistencialismo, es como suplir una necesidad básica. Claro que sí. Comida es comida, mijo. Sí. Además, sin decir que nuestra ciudad queda con secuelas del paro, con secuelas de la pandemia. Hay gente que todavía no ha podido recuperarse su economía sobre ese proceso. Entonces, yo creería que debemos fortalecer los comedores comunitarios. Un adolescente con gorobeta. Hay que darle a comer a los muchachos, mijo. Sí, señor. Bueno, estás en el partido político La Fuerza de la Paz, ¿cierto? Sí, señor. La Fuerza de la Paz. La Fuerza de la Paz. Porque usted es un hombre de paz. Es un hombre de paz. Paja en los barrios, paja en los andenes, paja en la esquina. Sí, señor. Paz en una ciudad que es tan violentada como es la ciudad de Cali. Yo creo que necesitamos de esos verdaderos gestores de paz. No, la palabra gestores a veces se ha contaminado un poco. Pero yo creería que todos debemos ser esos agentes y esos promotores y esos activistas de paz. Todos debemos ser gestores de paz. Sí, señor. Llevar la paz. Entonces, ese es un trabajo que venimos haciendo. Y creemos que La Fuerza de la Paz es un partido que nos permite nosotros tomar esas banderas y estos pilares que venimos trabajando por muchos años, Manuel. Sí, qué bueno. Muchos años. Y contame una cosita. ¿Es el número 21? Es el número 21 de La Fuerza de la Paz, número 21. Ya Aldana no va a estar, va a estar La Fuerza de la Paz, el número 21. ¿Cuál es como tu propuesta para llegar al Consejo de Cali? Que la gente diga, ay, sí, el muchacho ha hecho muchas cosas en el barrio. Ay, sí, yo lo conozco, claro. Es el que lleva a los muchachos allá a las canchas y todo eso. Y muy bonito, el temeroso de Dios. Pero, ¿cuál es la propuesta para el Consejo de Cali? Hombre, te doy, más que venir a hacer mil promesas, yo creería que lo que tenemos que comprometernos, todos los candidatos, y mucho más los que quedemos elegidos, es hacer un control político efectivo, sea el alcalde que sea. O sea, primero cumplir nuestra función principal, que es hacer el control político al alcalde. Y que estos proyectos y que todas esas promesas que está haciendo el alcalde en este momento sean cumplidas y que tengamos un respeto por esos recursos públicos. Entonces, yo creería que ese debe ser nuestro primer compromiso. Claro. Respetar los recursos públicos y hacer un control político efectivo, sea el alcalde que llegue. Ese sería nuestro primer compromiso. Pero yo creo que también tenemos algo muy básico en la ciudad que se ha perdido, que es la cultura ciudadana. La cultura ciudadana. Eso es el vital, mi hijo. Más vamos a tener que llevar unas banderas, hermano. Sí, es el vital. Mira, aquí en la ciudad de Cali, en este momento no respetamos ni un semáforo. Si una persona se mete en contravía y si tú le dices, mira, te estás metiendo en contravía, cuidado, ¿qué crees que te va a responder esa persona? Se enoja toda. Se enoja. Le tira una piedra. Entonces, yo creería que empecemos a tener un respeto por nuestra ciudad. Sí. Vamos a respetar. Es algo tan sencillo como simplemente depositar una basura en el sexto. Entonces, yo creo, eso es una de las banderas que tenemos que recuperar en nuestra ciudad. Cali fue pionera en el civismo. Sí. Debemos recuperar eso. A volver a hacer la fila, mi hijo. A volver a hacer la fila. Sí, señor. A ese programa que hubo alguna vez, el Vivo Voo. Tenemos que recuperar ese tipo de proyectos, ese programa. Yo hablo de jóvenes, porque ya estoy viejo también, conozco los programas viejos. Sí, claro. Vivo, eh. Usted es de los años 1600. No, a mí ya me critican porque hablo mucho de jóvenes. Me dicen, pero ese no está tan joven. Pero ahí estamos. Hay que trabajar desde todos los frentes. Sí, sí. Sí, pero te felicito mucho por el trabajo de ese, de recuperar a los jóvenes en los barrios, en los territorios. Y, ¿cómo es que llamo? Sin fronteras. Mi vida sin fronteras. Mi vida sin fronteras. Sí, señor. Sí, qué bonito, ¿no? Sí, sí. Y futuro, como dándole voz a estos jóvenes. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Luis Carlos Aldana, número 21, en el carjetón. De la Fuerza de la Paz. De la Fuerza de la Paz, sí. Ahí nos vamos ya, ahí nos encuentran y nos identifican, es con la Fuerza de la Paz, número 21. Y si te quieren buscar, vea, a mí me gustó lo que hay en el muchacho. Bueno, señor, fue el apóstol Luis Carlos. No, 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 solamente, solamente Aldana, así está bien, Aldana está bien. Aldana piensa diferente en nuestro Instagram, Luis Carlos Aldana en el Facebook. Ahí nos pueden encontrar, pueden mirar todas las actividades sociales y todas las intervenciones que venimos haciendo en la ciudad. Sí, sí, hay mucha gente que te está viendo y te conoce desde hace años y dice, ay, Luis Carlos, ¿y te metió al consejo? Mira, ve, salió a Vispado. Sí. No, lo que pasa es que con nuestra ciudad, en las condiciones que está, no podemos ser tibios, no podemos ser tibios. Pero tenemos que tomar acciones y tomar los liderazgos y no quedarnos ahí simplemente esperando que otros hagan lo que no lo han hecho durante los 20 ni 30 años en nuestra ciudad. ¿Usted significa como una renovación para el consejo de Cali? Claro que sí, vamos a buscar una renovación para el consejo de Cali, vamos a hacer un acompañamiento al alcalde sobre las cosas positivas que haga y vamos a hacer un llamado real, sin compromisos políticos, vamos a llegar sin compromisos políticos, vamos a llegar con total independencia para hacer un control político efectivo al alcalde que llegue. Sí, esperamos que sea muy bueno. Sí, a los que nos están viendo, uno hace el lado de este mal y siente como una paz. ¿Uno cómo despide usted? ¿La paz está contigo? La fuerza de la paz 21. Bueno, te di. Tu Lotería del Valle juega todos los miércoles. La suerte te está buscando. Y muchas oportunidades de ganar. ¿Tú qué estás escuchando? Ve a los puntos de venta o adquiérela en línea. ¡Qué fácil es ganar! Lotería del Valle cambia tu vida. Yo recojo los excrementos de mi perro. Mi mascota es mi responsabilidad. Hola, Dani. Hola, Natal. Yo no envío mensajes negativos de Cali. Mis noticias que no estén confirmadas. Yo hablo bien de los caleños. Hablo bien de Cali. Hablo bien de mí. Con buenas acciones. Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca. Valle invencible. Unas horas de lluvia no hacen invierno. No te confundas. Estamos en temporada seca. La disminución de las lluvias aumenta la temperatura y favorece la propagación de los incendios forestales. Denuncia al 123 de la Policía Nacional o al numeral 550 de la CBC actividades que atenten contra los recursos naturales. Es momento de ser un protector del ambiente. Recuerda siempre usar bloqueador solar, buena hidratación y realizar acciones sustentables con nuestro planeta. CBC, más cerca de la gente. Acércate y paga tus impuestos en la red de bancos autorizados. Puntos GANE y Efecti. O de forma digital en la app Impuestos Cali o en www.cali.gov.co. Contigo es posible el desarrollo de Cali. Que una cometa no te enrede la vida. Si tu cometa se queda atrapada en los cables de energía, pide ayuda. Comunícate con nuestras líneas de atención. 1-77 o 602-524-0177. En Cali, más cerca de ti. En Cali. Esto es para que te me pide, que más te clean bien, también te masticas. Yo contigo ya no voto, hace mi neck y me lo suplique. Ya entendí que es tu culpa que te notifique. Y que la fiscalía a ti te salpique. Gracias, amor, por los bellos momentos. Quiera Dios que se cumplan tus sueños. ¿Qué tal, mi gente? Un abrazo, saludos. ¿Qué van a pensar? Ay, ve, qué madre está cantando de ateo ahí en el parque. ¿Qué no es? La gente es ahí. Ah, la gente, ay, hermano. Sí, 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 definitivamente. Aquí estoy con Arley. Arley Sánchez, ¿no? Correcto, correcto. Vocalista de la orquesta Matecaña. Así es. Es que uno escuchaba canción y uno... Uy, le pegó, ¿cierto? Un clásico. Un clásico. Muchos enamoraron. Bueno, muchos dedicaron esta canción y la siguen dedicando. Sí, claro. ¿Ay, cuánto estás con Matecaña? Bueno, Matecaña ya llevo 10 años recorriendo el mundo y recorriendo todo Colombia con esta fabulosa orquesta. Arley Gómez de por acá. Sánchez. Sánchez, Sánchez, Sánchez. No, es que estaba como un viejo, se mandó por ahí a la vuelta. Sí, sí, ah, qué pajaray, qué pajaray, qué pajaray. Sánchez, Arley, vos de aquí de Jamundí, ¿no? Sí, toda la vida he vivido aquí. Me he criado, he cogido aguacate, he cogido... Me he subido a los palos, me he criado en finca, soy campesino. Sí. Sí, claro. Yo no lo niego, yo soy montañero. Nací literalmente en el monte, a la orilla de la carretera. Mi mamá dijo, aquí quiero que nazca mi hijo y nací así, en la orilla. Me llevaban en una bolqueta y yo no quise llegar al pueblo. Yo dije, allá en la montaña nazco. ¿De allá lo bajaron? Sí. ¿Para cantar en Matecaña? Exactamente, he hecho grandes cosas, gracias a Dios, con este talento que... ¿Que Dios le dio? Sí, vale la redundancia. ¿Qué orquestas has estado así, mi hijo? Bueno, un recorrido, estuve en la orquesta Ventú. La Ventú. Ventú, que tuve un ex. Cantamos algo de Ventú. Ay, ahí sí me corté. Ay, me cogiste, me cogiste. No, Ventú. No, pues es que yo estuve como dos años en Ventú. Quiero... Y así vivo yo, como un fantasma atrás de ti. Algo así. Eso es Ventú. Eso es Ventú. Me cogiste quemarrón. ¿Qué orquestas tuviste más? Estuve con... Hice toda la producción del homenaje a la Feria de Cali con José Aguirre. Ajá. Con la Cali Salsa Big Band. La Cali Salsa Big Band. La damos todos esos éxitos que fueron Feria de Cali. José Aguirre, el que dirige hoy en día el Grupo Nietzsche. Grupo Nietzsche, un saludo para mi José Aguirre, ¿no? Hice grandes cosas. También trabajé para Zumba con José Aguirre. Y gracias a José Aguirre fue que me dio la batuta para entrar a Matecaña. Vean ustedes los cantantes de salsa, especialmente tú, y ponen la camisa así. Sí, es que claro, es que hay que marcar la diferencia, ¿no? Y marcamos la diferencia. Claro, los cantantes, como uno de cantante puede ir en bermudas. Sí, claro, todo lo importante es eso. Epa, epa. ¿Usted cómo se cuida eso? Bueno, bueno, te digo la verdad. Es que hay muchos tabú, como dirá, como muchas cosas que, ¡ay, que la miel de abeja! En mi caso, yo cuando estoy muy cansado por trasnocho, por conciertos seguidos, la voz se cansa. Entonces, la mejor medicina es dormir mucho. Dormir. Si, mi hijo, ve adolescente. ¿Usted qué quiere es el cantante? Duerma, duerma, duerma. Sí, sí, no es trasnoche. Y es que a veces agota, agota uno trasnochando, hablando, cantando. Dormir. O sea, los cantantes son los que menos hablan. Exacto. Decía, no, hay que cuidárselo, hay que cuidárselo. Bueno, y cuando, y yo, yo me cuido también. Cuando estoy muy cansado, desde un concierto al otro día, me como mi hielito. Ah, ya, pues. Hielo, mucho hielo. ¿Cuánto? La matecaña, orquesta, la matecaña, es una orquesta vallecaucana, ¿no? 100% vallecaucana, nacida en Huacari, Valle, la orquesta de Palmira. Sí, la orquesta tiene sucede aquí en Palmira, Valle. Sí, señor, hay mucha gente que cree que matecaña es de Bogotá. O que es de Pereira, porque el aeropuerto es matecaña. Sí, sí, pero matecaña es 100% vallecaucana, mi gente, ahí les pasamos el dato. Sí. Arley, pero también cuando no estás con matecaña o estás, haces lo tuyo, ¿no? Claro que sí, como solista también me muevo, gracias a Dios. Matecaña no me lo prohíbe, no me lo prohíbe. No, 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 no. No, no, no. Los jugadores de fútbol. Eso, eso. Se juegan varios partidos. Hay que buscar, como dicen, para el sancochito, para la familia, hay que llevarla. Entonces yo me muevo como Arley Sánchez también, por ahí. ¿En las redes sociales estás como Arley Sánchez? Arley Sánchez, en Instagram estoy como arleycantante. Sí. Ahí para que me sigan, ahí para que den cuenta de todo el recorrido de este cantante, de este servidor. Porque de este muchachito, bueno, ya, 25 añitos, no me vas a preguntar nada porque que irán mis fans. Pero ustedes, ¿están a comer algo? Sí. ¿Me han dicho? Sí, 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 sí. Con matecaña que has viajado a muchos lugares. Sí, gracias a Dios. Hemos estado en el concierto de Independencia de Colombia, allá en Houston, Texas, que es un concierto excelente. Sí. Como dicen por ahí, Merizaba, Merizaba porque ves la gente allá llorando con esta orquesta y multitud de gente. Sí, hemos estado en grandes escenarios, países, Venezuela, Ecuador, bueno, México, con matecaña. Hemos recorrido bastante. Y uno aquí bregándose ahí para Terranova. No, 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 pues sí. Bueno, a ver, ¿y proyectos? Proyectos, proyectos. Bueno, hay grandes proyectos, grandes proyectos. Con matecaña acabamos de grabar ya el video de la nueva canción. Sí. Esperamos, pues, es una sorpresa que sea del agrado del público, de matecaña y de toda la gente que... De los jóvenes, una canción muy modernita, tiene un sello, el sello de matecaña, pero esperamos que les guste. Bueno, matecaña yo la he escuchado, sí, la clásica, la salsa, cuando también le pegó a la raspa a un tiempito. Claro, matecaña rescató todos los mosaicos de Pastor López, de los graduados, bueno, del loco Quintero. Y gracias a Dios. ¿Ustedes la interpretan en tarima todavía? Claro. Bueno, Arley, entonces, ¿cómo lo buscamos por ahí en las redes sociales? En Instagram, Arley Cantante, en YouTube, Facebook, Arley Sánchez. Sí, pero entonces despedite con una clásica de matecaña, se morirá el amor. Listo. Se morirá el amor, se morirá el amor, se apagará la llama dentro del corazón. La vida en la ruleta, moneda sin valor, el juego donde pierde el mejor apostador. Ahí la va. Ese es Arley, a palo seco, pero... ¡Epa! ¡Ay, bendita! Hola, ¿cómo está? Desde Calilea, capital de Baja Yerusalén. ¡Jijiji!